...juicio, que se haga justicia, saber qué pasó con él, quiénes son los responsables, si es que los hubo sobre su muerte, pero hoy en día es este tema de dónde está su cuerpo, dónde debería estar, este lugar a donde lo quieren trasladar, y qué mejor que hable una de las personas que más lo quiere en esta vida, que es Dalma Maradona, con ella tenemos nota y hablamos sobre este tema. ¿Querés que la veamos? Por favor. Dalma, se estaba hablando mucho del traslado del cuerpo de tu padre a un mausoleo. ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué estado está la intención de hacerlo? No era la idea manosear la situación y que fuera lo más... O sea, que el día que lo hagamos y después la gente se entere que puede ir a llevarle una flor o a visitar de alguna manera ese lugar y nada más, después todo lo que quieran embarrar la cancha, ya como se dice del otro lado y de la gente imputada al juicio, que no tiene nada que ver con esto, me parece que corre por cuenta de ellos nada más. ¿Esta intención de trasladarlo a un mausoleo era una intención de él? Nos pasaba con eso que en un principio obviamente la gente se enojó mucho porque decían cómo Maradona, una persona tan popular, está en un cementerio privado. Nos parecía que era lo más seguro y también había que resolver en el momento. Lo único que él había manifestado era que quería estar en un lugar con su mamá y su papá, entonces nosotros respetamos eso. Pero también nosotros creemos que sí o sí él es del pueblo y tiene que estar en un lugar donde cualquier persona le pueda manifestar su amor. Siempre estuvo como esas ganas de poder propiciarle un lugar más lindo y donde la gente pueda participar de ir a llevarle una flor. Los secretos verdaderos en América mostraron, hablaron sobre el estado actual de donde está enterrado tu padre. No hay nada. Esto es... No, la lápida, ¿viste que era grande? No hay nada. No hay, salvo pasto, no hay nada. No hay cámara. ¿Dónde está la cámara que está? No hay cámara. Yo no voy a responder a esas cosas porque ya tienen que explicar dónde... O sea, no, es como... Es una bajeza muy grande. Creo que más abajo no se puede caer ya. No hay ganas diciendo eso. O sea, ¿qué querés diciendo eso a la gente? No entiendo. ¿Cómo estás con respecto a la fecha del juicio? Con ganas de que esto arranque, porque una vez que arranque, ahí sí ya no se puede volver atrás y por eso necesitamos como una... Que esto de verdad empiece de alguna manera. Martías Morla, que no participa del juicio, ¿van a ir por él? Lo que yo me sigo preguntando al día de hoy es quién contrató a estas personas, quién les pagaba el sueldo, quién los llevó ahí. En Lam le preguntaban a Alessandro por qué la hermana de Matías se llevaba parte del sueldo de la psiquiatra, del psicólogo y del médico de cabecera, digamos, clínico Luque, no sé. Te lo posteaste. Sí, no, es que eso es real. Y dijo, no, bueno, yo eso no sé, de lo que uno no quiere no sabe. ¿Cómo? ¿La hermana de Matías Morla llevaba como un porcentaje? Sí, llevaba un porcentaje, sí, de lo que le pagaba. ¿En concepto de qué? ¿Y habrá llevado a ella al psiquiatra o a los médicos? No sé. ¿Cómo de representar? Sí, indudablemente. No sé cómo lo habrán. Me da esa sensación de lo que está hablando. Lo que están diciendo es que dibujaban un poco las cosas para, obviamente, todo eso no salía del bolsillo de Morla, salía de las arcas, digamos, de lo que generaba Maradona. Entonces, como dibujar, digamos, un poco los números. A mí me da como que les cobraba una cometa por el lugar donde estaban. Porque no nos olvidemos que esos médicos, en su momento, bueno, ¿se acuerdan la famosa tapa de Clarín? Tuvieron una visibilidad. Y si bien, después les terminó saliendo el tiro por la gulata, haber sido el médico de Maradona en su momento, les generaba mucho beneficio. Claro. Sí. Pero también es una forma, puede ser, como decís vos, un porcentaje porque te conseguiste el auro, o puede ser también dibujando un poco los números para determinar cuánto es lo que se gastaba. Mi pregunta es... Bueno, cualquier, las dos cosas están mal. Obvio. Si ellos, hablaba Dalme y decía que lo van a trasladar al padre, a este mausoleo, y el deseo de él había sido que esté con su padre. ¿Qué van a hacer? ¿Van a trasladar a Diego, a don Diego? No lo sé, pero no es una mala idea lo que estás pensando por ahí. Porque si era su deseo... A mí es muy querido lo que más de Diego. Pero no sé si se puede. No lo sé. La presidenta de esa fundación que se va a encargar de eso es Dalme. La que va, digamos, supervisando todo el trabajo que hay detrás de la gente que está colaborando para que yo se lleve el cargo. Tendrían que autorizar las hijas. Claro. Porque están vivas todas las hijas. Las hijas de doña Tota y don Diego. Y si están peleadas. Claro, lo que creo es que se está pensando por ahí más a nivel mundial en la gente, en lo que Diego representó, en lo que los futboleros lo aman. No en desmedro de lo que era su deseo. No me parece... Está bueno lo que pregunta Flor, pero tampoco veo mal, digamos, que... Bueno, no sé, es difícil. Porque si Diego quería estar cerca de los padres, es una situación compleja. Pero el ídolo es él. El que hay que llevar al mausoleo es él. Sí, pero si su deseo también era que con sus padres... Podríamos ir a buscarlas y preguntárselas de vuelta. Ojo, también fuimos a buscar al doctor D'Alessandro, que también habla del tema. Mirá. Podríamos aprovechar y hablar sobre la causa Maradona. ¿Y qué pasa? Hay una nueva pericia. Las partes no se ponen de acuerdo si la pericia es una pericia oficial. Tiene algunas divergencias, algunas divergencias, no demasiadas, con la pericia original. Será objeto de tratamiento en el debate que empieza el 4 de junio. Los que estuvieron haciendo posteos fueron las hijas, Dalma y Janina. Es muy difícil escuchar cosas que no son, o mismo tratar de, o sea, a un mes del juicio empezar a hacer cosas para que todo se dilate, que siempre pase lo mismo. Ellos tienen derecho, ellos están sosteniendo que la tarea que hicieron es correcta. La fiscalía, los herederos y los particulares del damnificado sostienen lo contrario. Sostienen que a su padre lo asesinaron o lo mataron y que fueron profesionales de la salud. Tienen derecho a plantearlo. Dalma dice algo que es comprensible. Ella no puede estar sabiendo lo que dice un expediente. Por eso cuando hablan, hablan desde el dolor. Le preguntaban a Alessandro por qué la hermana de Matías se llevaba parte del sueldo de la psiquiatra, del psicólogo y del médico de cabecera, digamos, clínico Luque. ¿Quién pagaba el propio Maradona? Maradona durante los 8 años que Morla fue su representante donó 5 millones de dólares. Nadie se aprovechó de Maradona todo lo que hizo Maradona durante esos años, entre los cuales está la donación de 5 millones de dólares, lo hizo en plena conciencia. Lo vamos a suponer que la hermana de Morla le haya pedido algo a alguien. Eso no es delito. Es una comisión como se pide, cualquiera pide una comisión. O sea, no es delito ahora, esté bien o mal, yo no lo haría. Mauricio, ¿qué te parece el traslado? Diego, según tengo entendido, siempre dijo que quería descansar con Tota y con don Diego al lado. Yo creo que si él dijo que quería descansar con don Diego y con Tota, habría que hacer un manseleo que incluya a don Diego y a Tota. Creo, pero tampoco me voy a meter, que hagan lo que quieran. Bueno, la verdad que siempre que uno escucha, al menos a mí particularmente, me sucede con el caso Maradona, viste que siempre, digo, escuchás a uno, te pones al lado de uno, escuchás al otro, te pones del lado del otro. Pero hablan, Mauricio dice que hablan desde el dolor, y obviamente que hablan desde el dolor, porque realmente perdieron la palabra. ¿De dónde van a hablar si no? Entonces, tal cual, después dice que no le llegaron del expediente, que las cosas cambian, Dalma dice que dilatan con las cosas que siempre presentan, tratan de dilatar y confundir. Mauricio a eso le dice a Dalma que no es que se dilate, sino que hay un montón de cosas que ella desconoce. Yo no creo que las hijas de Diego desconozcan todo lo que pasó, las veo implicadas en conseguir justicia, muy involucradas. Entonces, los abogados son abogados. A ver, estoy en par de acá. Yo creo que justo está ahí la diferencia. Cuando Alessandro dice que ellas hablan desde el dolor, uno cuando quiere pedir justicia por algo propio, por alguien cercano a uno, pierde esa objetividad que sí tiene el abogado, que conoce justamente todas las idas y vueltas que tiene la justicia, que más o menos entiende cómo van a fallar los jueces, qué cosas son necesarias para poder probar determinado delito, si existió o no existió. Entonces, digamos, Alessandro te hablas del tecnicismo, porque justamente es lo que sabe hacer, porque es abogado y sabe justamente cómo se maneja la justicia. Y uno, o sea, ahí las chicas hablan, por supuesto, ellas dicen, es re obvio todo, ¿no? O sea, hay los audios. Bueno, pero hay cuestiones procesales, técnicas, etcétera, que uno no lo puede ver. No, y aparte para la justicia tampoco es ni blanco ni negro. No, claramente. Está en una delgada línea. No, por eso te digo. Para mí... Las chicas dicen que... Yo te digo una cosa, a mí no me va a sorprender el fallo que quede en la nada. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo estoy convencida de esto. Bueno, a vos...